Esta presentación trata sobre este concepto de identificación de Navidad, que entiendo que ya lo habéis estado trabajando, que por lo tanto sabéis de qué va, y va un poco sobre también el libro este, sobre identificación de Navidad, de secundaria, sobre las emociones, que salió aquel año pasado, sobre este tema un poco desde la necesidad, desde la voluntad de tener algún libro que contara un poco cuáles son los debates sobre este concepto, que fuera, yo lo escribí en catalán, lo considerado por castellano, también porque sobre este concepto hay un montón de literatura académica sobre todo, pero la mayoría está en inglés, en un lenguaje muchas veces muy técnico, y es un concepto que está muy de moda, es un concepto que está utilizando muchísimo, tanto en la academia como en instituciones públicas, hay leyes que ya llevan este concepto de interseccionalidad y que instan a que las políticas públicas tengan esa mirada interseccional, también por supuesto en los movimientos sociales y políticos, pero bueno, hay como poca referencia sobre lo que significa este concepto, es un concepto que creo que es muy potente, muy radical en sus inicios, pero que muchas veces se está como instrumentalizando, se está cooptando y se le está quitando mucha parte de su radicalidad, y la idea era un poco atraer estos conceptos y estas ideas y desarrollos teóricos que se han hecho fuera también, poderlos llevar a nuestro contexto con una traducción que no solo es lingüística, sino también cultural, de ver cómo este concepto de interseccionalidad se aplica en el contexto del Estado español en concreto. Bueno, como ya debéis saber, esto iré un poco rápido, pero para situarnos un poco en el marco, la teoría de la interseccionalidad es una teoría que surge dentro del movimiento de feministas negras en los años 80 en Estados Unidos, en concreto Kimberly Tenshoff, que es quien le pone el nombre en dos artículos del año 89 y 91, y ella lo utiliza para hablar concretamente de las relaciones entre razas y género, que aquí seguramente no se usa en Europa el concepto de raza, en Estados Unidos sí, ellas usan este concepto para hablar sobre racismo, y ella lo utiliza para hablar sobre el contexto legal, sobre cómo las mujeres negras en concreto perciben, tienen unas experiencias de opresión y desigualdad que son específicas, por hecho es ser mujeres negras, que no se pueden explicar ni solo desde una perspectiva antirracista, ni solo desde una perspectiva feminista, sino que tiene que ver cuál es su experiencia concreta como mujeres negras, y ella analiza diferentes tendencias en relación con la violencia sexual, por ejemplo, para mostrar cómo se trata de forma diferente a las mujeres negras que a las mujeres blancas, como las sentencias también son diferentes si el acosador es un hombre blanco o un hombre negro, y va mirando cómo es necesario ver la posición concreta de las personas, en este caso las mujeres negras, para entender sus experiencias de desigualdad y de violencia. Este concepto luego se expande para incorporar diferentes ejes, y de clase, que siempre había sido muy presente desde el inicio, pero se incorpora de una forma como más completa al de clase, con relación sexual, edad y diversidad funcional, y también en otros muchos ámbitos, como comentaba anteriormente. Los argumentos principales de este concepto de interseccionalidad es, en primer lugar, esta necesidad de tener múltiples marcos para comprender la desigualdad, esto significa que no podemos comprender la desigualdad mirando solo desde un eje, es decir, que solo miramos con unas gafas de clase social no vamos a entender cómo se configura la desigualdad, pero tampoco solo con unas gafas de género, que para comprender cómo se configura la desigualdad tenemos que mirar cómo diferentes ejes se relacionan entre ellos, no desde concepciones aditivas, es decir, no sumando unos ejes a los otros, es decir, no es que ser mujer y ser negra y ser pobre sea estar tres veces oprimida, sino que la situación de opresión, de desigualdad que va a sufrir esta persona va a tener que ver con estos diferentes ejes, pero en la interrelación de estos diferentes ejes. Esto también rompe con estas lógicas de lo que se ha llamado, a María Jancos le llama las olimpiadas de la opresión, como a ver cuál es la persona que está más oprimida, como si fuéramos sumando estos ejes. Esto de que no se suman también significa que no hay posiciones neutras, dentro de una misma lógica, que es que todas las personas estamos posicionadas en todos los ejes, aunque sean posiciones de privilegio, que es la latitud, la heterosexualidad, la masculinidad, son posiciones también dentro de los diferentes ejes de orientación sexual, de etnicidad o de género, y que por tanto no hay nunca una posición neutra. Es decir, que la forma como yo voy a experimentar el sexismo, por ejemplo, tiene que ver también con mi blanquitud. Es decir, que mi blanquitud también está configurando la forma concreta en la que yo percibo el sexismo o la homofobia, por ejemplo. Por eso es que tengo esta pregunta, si os podéis imaginar una mujer sin edad, que bueno, ahora no, desde el momento de entrar en el debate, pero seguramente no, no es posible que nos imaginemos una mujer que no tiene edad, por lo tanto, todas las mujeres tendrán una edad, y eso significa que las formas como se experimentará el sexismo siempre estarán configuradas por la edad de esa persona. Es decir, una niña de cuatro años va a sufrir el sexismo, por ejemplo, en relación con lo que le regalan un poco complejo, con los juguetes sexistas. Esto no es lo que le va a pasar a una mujer de 30, seguramente es un pañal problema, no es los juguetes que le regalan, sino que puede sufrir acoso laboral, por ejemplo, en el trabajo por motivos sexuales, y eso tampoco es lo que le va a afectar más a una mujer de 60 años porque trabajan y le regalan juguetes por su cumpleaños. Por tanto, el sexismo, la forma como se configura, no es que haya una forma neutra, que luego hay algunas especificidades según edades o según posiciones en los márgenes, sino que el sexismo siempre está configurado de una forma concreta por la edad y aquí tenemos que añadirle todos los otros tres. El de la edad es como muy fácil, es como un ejemplo muy fácil para explicar y para hacerlo visible, pero ese sexismo se configurará también de una forma distinta según tu inmunidad, según tu clase social, según tu orientación sexual. Por lo tanto, no es que haya una forma neutra, estándar, y que luego haya como unas especificidades para unos grupos concretos, sino que siempre son formas parciales, concretas y situadas. Esto es importante tanto para pensar que no hay posiciones sin otras, es decir, no hay una posición neutra de género, puedes tener un género no binario, ser una persona trans, un género no definido, pero eso es también una posición dentro del sistema de género, igual con todas las otras categorías. Por muy flexibles o fluidas que sean, la fluidez también es una posición dentro de cualquier eje. Y eso rompe con estas concepciones también aditivas, no podemos ir sumando ni restando, porque a veces, por ejemplo, una posición de privilegio, como puede ser el hombre en un sistema patriarcal, puede implicar una cierta identificación de una violencia, como por el tema de la racialización. Si pensamos en hombres jóvenes racializados, el hecho de ser hombre puede estar acentuando ciertas formas de violencia, por ejemplo, en el espacio público, con lo que tiene que ver con las identificaciones policiales, por ejemplo. Luego, en este sentido, ser hombre no es que te esté restando opresión, digamos, sino que aquí seguramente la están intensificando de alguna forma. Y esto es también esta idea de alejarnos de esta idea de la adicción, de esta idea de las olimpiadas, de la opresión, y entender que cada grupo social o sujetos en concreto estarán sufriendo las desigualdades y violencias de una forma específica, según sus múltiples posiciones, en múltiples ejes de desigualdad. Por tanto, esto nos plantea una visión de la realidad social muy compleja, en la que estas visiones de opresores y oprimidos no nos sirven. No podemos dividir el mundo entre opresores y oprimidos, sino que seguramente dependerá de qué ejes estemos mirando para ver dónde se sitúa esta persona, y que además estas interrelaciones estarán creando situaciones muy específicas. Y para añadir todavía más complejidad, los efectos de estas posiciones no son siempre fijos, según el tiempo y el lugar, sino que además van variando. Esta niña de cuatro años en relación con el sexismo, pues el de ninguna va a hacer lo mismo el que sufre en la escuela, que el que sufre en su casa, que el que sufre si se va de vacaciones a otro país, o si vuelve a su país de origen y será una niña migrante. Por ejemplo, por tanto, el tiempo y el lugar también tienen un papel muy importante en estas dinámicas interseccionales. Y este lugar puede ser entre continentes, como decía, no es lo mismo en un proceso migratorio, el lugar de origen que el lugar de llegada, por cuáles son los efectos de nuestras posiciones sociales, puede ser por una migración, puede ser porque nos vayamos de viaje, puede ser por lo que sea, pero no solo como en esta escala, como de cambiar de continente, sino que también como en nuestra vida cotidiana. Yo mis posiciones de género, de edad, mi color de piel, mi orientación sexual tienen el mismo efecto cuando estoy en mi casa, cuando estoy en mi familia, cuando estoy en mi trabajo, que cuando estoy volviendo a casa por la noche, no tienen los mismos efectos mis posiciones sociales. Puede ser también en esta escala de los lugares de la vida cotidiana, o puede ser también en una escala mucho más reducida, como por ejemplo ahora una Julia Pascual, que está haciendo su testigo doctoral sobre esta cuestión, está mirando cómo jóvenes LGTB que viven en casa de sus familias tienen experiencias muy distintas en las diferentes habitaciones de su casa, como una joven lesbiana que vive con su familia, con sus padres, madres, tiene experiencias muy distintas en su habitación, en el comedor, en la cocina, en el recibidor, en el baño, como hay experiencias también distintas en estos lugares, pues como, bueno, en diferentes habitaciones de nuestra casa. También con esta mirada de intentar politizar los espacios domésticos y entender también que son heterogéneos, que crean relaciones muy distintas, que pueden ser de reproducción de sistemas de opresión, pero también pueden ser de resistencias políticas, que se pueden dar también en el espacio doméstico. Bueno, pues sería como un poco la explicación de la interculturalidad, un poco cuáles son los argumentos principales. Y aquí yo creo que es interesante cuando hablamos de que la interculturalidad va a dar esta interrelación, de entender la interrelación entre diferentes ejes de opresión, entre diferentes posiciones sociales que ocupamos dentro de estos ejes, pues un poco ver cuáles son estos ejes de los que hablamos. Esta no es una lista terminada, es una lista que termina con tres puntos, es una lista que está siempre abierta, también el orden, no es un orden jerárquico de más o menos importancia, sino como más consensual, según también de dónde vienen estas propuestas. Y aquí tendremos como un gran bloque de ejes que tienen que ver con el género y la orientación sexual, que tendríamos la identidad de género, personas cis serían personas privilegiadas dentro de este eje o sub-eje, personas trans no binarias, si tienen una identidad de género no binaria, sufrirían, potencialmente podrían sufrir diferentes tipos de opresión, de discriminación en relación con este eje. El otro sería la posición de género, que tiene que ver dentro de un marco patriarcal, donde lo masculino se prioriza, se valora más que lo femenino, pues también hombres y mujeres. Por lo tanto, aquí tendríamos la posición más de lo masculino y femenino, hombres y mujeres. Y luego tendríamos también la orientación sexual, que tiene que ver hacia dónde orientamos nuestro deseo. Y hay formas de organización sexoafectiva que están privilegiadas, como podría ser la heterosexualidad o la monogamia, por ejemplo. Y todo lo que sale de ahí se consideran consecidencias, y por lo tanto sufren también diferentes formas de discriminación. Y aquí creo que se impone también, siguiendo con los argumentos que comentaba al principio, ver cómo aquí podemos tener posiciones muy distintas. Una persona, una mujer, que sería como en la posición de género mujer, cis y heterosexual, puede sufrir unas opresiones muy distintas y que pueden tener nada que ver a una persona, a un hombre trans heterosexual, por ejemplo. Tendrían posiciones muy distintas dentro de estos ejes y su posición concreta haría también que los efectos fueran muy diferentes. Otro gran bloque sería el de cultura, origen y religión, donde vendríamos el origen. Tiene que tener con procesos mandatorios, con la nacionalidad y por tantas formas concretas de discriminación, como puede ser el no tener derecho a voto en el país donde resides. Hay antiedad religiosa, donde hay muchísimas religiones mayoritarias y hegemónicas en determinados contextos y las que no, con formas concretas también de discriminación, como puede ser la homofobia en nuestro contexto. Y la etnicidad también y ciertas formas de racialización y de racismo que pueden tener que ver con el color de piel, pero también con temas culturales, como por ejemplo la fobia contra el pueblo romalí, por ejemplo. Son formas concretas de discriminación que también pueden estar relacionadas o pueden no estar relacionadas y pueden provocar formas muy diferentes de discriminación. Una persona nacida en Barcelona, pero de una religión blanca, pero de una religión no minoritaria, puede tener esa experiencia muy distinta a una persona que ha migrado, a una persona casualizada. Por tanto, también según la posición que se tenga dentro de estos diferentes ejes, las formas que tienen que serán muy distintas. Luego en la clase social, donde tenemos la cuestión objetiva de clase, pero también la formación de capital cultural que también pueden incidir en la experiencia, en los efectos que tiene la posición en relación a la clase social. También en el contexto actual de precariedad. Puede ser que la formación de capital cultural sea alto, pero haya mucha precariedad a nivel de la posición objetiva de clase. También creo que es interesante comprocesar un poco este concepto de clase social. Y luego aquí tengo una lista que podría ser que tenga mucho más larga, pero creo que es interesante también poner como algunas cuestiones, ¿no? Y que en nuestro contexto también son relevantes. El tema de la diversidad funcional, que también es un tema cerebral. También podríamos poner aquí también esos puntos. El estado de salud, la edad, que en la pandemia se ha visto muy claramente como diferentes grupos de edad vivían las restricciones de la pandemia de forma muy distinta. No tiene nada que ver cómo ha afectado el COVID a niños y niñas, y cómo ha afectado a personas adultas, a jóvenes, a personas mayores, ha afectado de formas muy distintas y las formas de discriminación y de desigualdad también han sido muy distintas, ¿no? Con niños y niñas, pues esta cárcel, ¿no? Que crearon las casas que crearon al principio de la pandemia, ¿no? Con esta restricción absoluta que no podían salir ni a la calle. La juventud con esta estigmatización que todavía dura con el tema del COVID y que las personas mayores también con esta política que había nuestra... Lo que decían como muy al principio, ¿no? De han muerto 10 personas, pero son mayores de 80 años, ¿no? Pero como si las vidas... Las personas mayores fueran menos importantes y, bueno, sabéis exactamente cómo ha ido el tema con las residencias, etcétera. Por tanto, aquí, el tema de la edad, que ha sido siempre un eje fundamental de configuración de las desigualdades sociales en nuestra sociedad, pero creo que la pandemia ha puesto como de relieve este eje de la edad de una forma como muy clara, ¿no? O sea, ha visto muy claramente cómo las restricciones en concreto, Cómo una política en concreto tenía efectos muy distintos según el grupo de edad. Y esto, obviamente, todo mezclado con todos los otros ejes, ¿no? O sea, la edad, pero claramente no era lo mismo un niño encerrado en casa. Se tenía patio con piscina, que se estaba en un piso pequeño sin luz, ¿no? O sea, claramente, pues iba relacionado con todos los otros ejes. Situación administrativa, el tema de la entidad nacional, que muchas veces no se pone como eje creo que en nuestro contexto, y exactamente en el contexto catalán que es donde yo trabajo, pues el tema de la entidad nacional es un eje clarísimo también con el tema de discriminaciones, pero también de configuración política y social. El tema de la lengua, que se puede vincular al tema de la entidad nacional con lenguas ignorizadas, pero también puede ser el tema de la lengua en relación con personas inmigrantes, como la lengua puede ser un vehículo de inclusión o de exclusión en determinados contenidos y también que puede muchas veces ser un límite para el acceso a determinados derechos. Y luego también tengo aquí los cánones estéticos, que también es uno de los ejes que no acostumbran a ponerse en estas listas de ejes, pero que creo que es relevante y que cada vez lo va haciendo más, también con el tema de las redes sociales y la importancia que se da a estas cuestiones, sobre todo en relación con la juventud, pues es una, y lo que voy a enseñar es que son algunos ejemplos que trabajamos con adolescentes en institutos y para ver también, ¿no?, como el tema de los cánones estéticos y ciertos estándares de belleza, pues son también una fuente de muchísimas, de muchísimas violencias, ¿no?, que tienen múltiples efectos, también económicos, muchas veces, hay muchos estudios que también muestran esto, ¿no?, como dicen, son instituciones económicas que van ligadas, ¿no?, a si cumples con determinados cánones estéticos o no. Y aquí tengo estos tres puntos porque esto podría ser muchísimo más largo, ¿no?, y según el contexto donde estemos, pues también habría algunos ejes que serían como muy relevantes, ¿no?, por ejemplo, si estuviéramos en la India, si estuviéramos haciendo un estudio en la India, pues obviamente la carta tendría que ser un ejes fundamental sin el cual no podríamos entender cómo se configura la desigualdad en ese contexto. La carta en Barcelona, pues a lo mejor no es el eje que más nos explica, ¿no?, o que nos ayudaría más a comprender cómo se configura la desigualdad en esta ciudad, cómo se lo harían las escrituras de clase, de grisín, por ejemplo, o de género. Luego podría haber otros también, ¿no?, el tema de rural urbano, por ejemplo, también se configura la desigualdad de una forma muy concreta y luego a ver si tenemos tiempo como para el debate que se ocurren también más ejes, pero pueden salir mucho y tener el debate, ¿no?, si hay ejes que entran o no y si son ejes o no para entrar en este debate. Mi posición en relación a estas listas es que tenemos que ir, por supuesto, más allá de la criada, ¿no?, o sea, más allá de género, raza, clase, ¿no?, tenemos que ir un poco más allá y siempre dejar la puerta abierta a nuevos ejes. Esto como posición política, ¿no?, desde un marco interseccional. Entender que la incorporación de nuevos ejes no minimiza los existentes, es decir, que incorporar la perspectiva de género en análisis de clase no hace menos importante el análisis de clase y menos fundamental, sino que nos ayuda a comprender mejor la clase social. Es difícil hoy en día comprender la clase social, cómo se configuran las desigualdades de clase si no se entiende cuestiones, ¿no?, como la clase social se configura de forma distinta según el género, según el origen, según la edad, ¿no?, se entiende por qué la juventud está más precarizada que estos adultos. O sea, hay muchas cuestiones de la clase que no se comprenden bien, que no se incluyen otros ejes, igual pasa con el feminismo, ¿no?, entendiendo que desde una perspectiva interseccional ir incorporando ejes lo que hace es entender mejor la desigualdad, no es que sean menos importantes los otros. Y creo que también es relevante con todo el debate trans que está habiendo desde una perspectiva interseccional, creo que es interesante entender cómo que se incluyan personas trans en la lucha feminista, no es que haga menos importante la violencia machista contra mujeres cis, sino que estamos entendiendo de una forma mucho más amplia cómo se configura, cómo se construye, cómo se reproducen las relaciones de género. Y también, como otra postura también muy política en relación con este marco interseccional, es la idea de que el marco interseccional nos puede ayudar a superar esta lógica de la competición entre ejes. Una lógica de la competición que se está dando muchas veces y que se da mucho en las redes sociales, está ahí todo el día batallas, ¿no?, entre ejes, ¿no?, de a ver qué ejes son más importantes que otros. Desde una perspectiva interseccional, esta lógica competitiva no tiene mucho sentido, no nos lleva a ningún lugar, básicamente porque la pregunta no es cuál es el eje más relevante en general por defecto y a priori, sino que la pregunta es qué eje es relevante en un contexto determinado para entender ese sentido de desigualdad. Yo pongo el ejemplo de la recolectora de fresas en Huelva y que la doctora Cilidran ha trabajado mucho este caso como abogada pero también como activista y como por ejemplo ella explica todos los ejes que entran, ¿no?, para entender esa, todos los ejes que tenemos que considerar para entender esa forma concreta de abuso y de discriminación. Tenemos que tener en cuenta cuestiones de género, de origen, pero también de lengua, de religión, de clase social, de ser un entorno rural, su posición en relación a su estado civil, ¿no?, costumbran a ser mujeres pues casadas o viduas, con hijos, por lo tanto tenemos que entender, o sea, para comprender la forma concreta de vulnerabilidad en la que se encuentran estas mujeres, tenemos que entender muchísimos ejes. Yo un día los conté, eran como nueve ejes, ¿no?, que necesitamos para comprender esa forma concreta de discriminación y de abuso que sufren ellas. Para otros casos, como por ejemplo, pues casos de violencia sexual, ahora, pues unos que ha habido completamente aquí en Igualada, en una ciudad cerca de Barcelona, pues para eso el género nos explica en gran medida esa forma concreta de violencia. Por tanto, no es que haya unos u otros que sean más o menos importantes siempre y en general, sino que para ver formas concretas de discriminación tendremos que ver qué herramientas necesitamos y las herramientas tendrán que venir pues de feminismo, del antirracismo, de perspectivas marxistas, subcoloniales, tendrán que venir de diferentes lugares y todas ellas nos podrán ser útiles para entender ciertas formas de desigualdad. Por tanto, de una lógica interseccional, esta competición entre ejes no tiene ningún sentido. Teóricamente es inviable en el sentido de qué ejes es más importante, para qué, para quién, en qué sentido, cómo establecemos estos criterios. Esto teóricamente es bastante inviable y además que políticamente es muy destructor dar estas lógicas de competición porque esto lo que hace es destruir lazos y alianzas que puede haber y de solidaridad entre diferentes grupos y diferentes grupos. Vale. Y ahora aquí quería poner un poco el énfasis en esta parte de los lugares y cómo esta perspectiva geográfica sobre la interseccionalidad nos puede dar algunos elementos que creo que pueden ser interesantes para entender mejor este concepto. Por un lado, hay los contextos geográficos en la producción de conocimientos sobre interseccionalidad, es decir, también entender la interseccionalidad de una forma geográfica, la interseccionalidad como teoría y como concepto, dónde se desarrolla y qué implicación tienen las dinámicas geográficas para su desarrollo y por otro lado la interseccionalidad en la vida cotidiana, es decir, cuáles son esos aspectos de las dinámicas interseccionales en los diferentes espacios de la vida cotidiana. En primer lugar, sobre los contextos geográficos en la producción de conocimientos me baso en este concepto de interseccionalidad situada, que lo cojo de Mirai Yuval David, pero bueno, me lo hago un poco mío, entendiendo también o añadiendo algunos elementos y creo que es muy importante cuando hablamos de interseccionalidad situar las raíces también geográficamente y políticamente donde se desarrollan, que es el feminismo negro norteamericano, en un contexto, como decía al principio, pues de de cooptación también, de instrumentalización de este concepto y de una gran popularidad que he tenido en los últimos años, es importante tener muy claros los antecedentes de este concepto. También porque están habiendo como muchos movimientos y muchas acciones de utilizar el concepto de interseccionalidad, pero quitarle todo ese contenido antirracista que tenía en sus inicios y que continúa teniendo muchos de sus desarrollos, pero sí que ya está viendo que muchas y muchas autoras lo han mostrado como intentos de marginalizar las discriminaciones raciales donde se trabaja sobre interseccionalidad, lo que provoca este whitewashing, este blanqueamiento de trabajar sobre interseccionalidad y hablar de todo menos de racismo. Creo que esto es muy problemático, primera, por lo que implica para las cuestiones tan racistas y para la lucha antirracista, pero también porque se le está quitando todo un potencial muy radical y también de lucha contra discriminaciones estructurales y desigualdades estructurales que tenía este concepto al inicio. Para esto creo que es interesante visibilizar los cuerpos y las voces desde las que surgió este concepto y desde las que surgieron estas conceptualizaciones interseccionales, seguramente conocéis algunas de ellas, del Pope, de Audrey Lawrence, de la Davis, de Steve Collins o Kimberly Crenshaw, todas ellas hablaban desde su propia experiencia como mujeres negras como lesbianas también muchas de ellas a través de su tema si quieres después hablamos un poco pero es un tema que se obvia muchas veces y en muchos de sus escritos pues también introducían esta cuestión de esa experiencia como lesbianas interrelacionada con el ser mujeres y ser negras, también introducían la cuestión de clase en muchas de ellas y hablaban desde su experiencia, desde su propia experiencia y cómo necesitaban estos marcos múltiples y mucho más complejos para entender lo que les pasaba. Y aquí yo le añado pues esta perspectiva geográfica que es tener en cuenta que esta teoría interseccional en los Estados Unidos por parte del movimiento de las enemistas negras surge en Estados Unidos, Estados Unidos es un lugar muy específico de donde sale. Si miramos desde una perspectiva global qué es Estados Unidos, pues también tiene una posición muy concreta en el materialismo político-económico y cultural que desempeña este país en concreto y también en un contexto donde hay una hegemonía anglosajona en la producción de conocimiento que por lo tanto de lo que se produce en inglés pues también tiene un recorrido, tiene una discusión y tiene un impacto a nivel mundial que no tiene si escribes en catalán, por ejemplo, pues claramente no tiene el mismo peso en las lenguas que otras y en las dinámicas de posición de conocimiento en la academia el tema del inglés no solo como lengua sino también como marco cultural pues tiene un efecto muy específico y yo creo que también tenemos que tener en cuenta esto para entender por qué este concepto viaja y se expande de la forma que se ha expandido y por qué otros conceptos no se han expandido no han tenido la importancia que podrían haber tenido siendo a veces conceptos parecidos para esto yo hablo de la acción y pensamiento del tipo interseccional para no llamarle interseccionalidad que creo que está bien que este concepto por todo lo que he contado también antes por la importancia que creo que tiene vincular el concepto de interseccionalidad a las comunidades negras estadounidenses pues le ponemos otro nombre pero creo que es importante también poder identificar este fenómeno de desarrollo genuino de prácticas políticas y teorización sobre la relación entre ejes y desigualdad que básicamente es que en otros contextos en un momento paralelo a partir de los años 70 sobre todo en muchos lugares como en América Latina en el Estado español también pero también en la India en Kurdistán pues se dieron fenómenos donde grupos políticos movimientos sociales y políticos sobre todo provenientes del feminismo pues empezaron a desarrollar teorizaciones sobre la relación entre diferentes ejes de desigualdad sin haber leído básicamente porque no se habían publicado los textos estadounidenses por tanto eran concepciones por eso lo de genuinas es decir que eran pues desde nuestra posición en concreto como mujeres como negras como indígenas pues en cada contexto eran ejes distintos necesitamos teorizar la relación entre ejes para poder elaborar pues nuestra agenda política y nuestras acciones políticas como movimiento como movimiento social tengo aquí algunos ejemplos en América Latina Maravideros Digoia en este artículo de 2016 pues identifica algunos de estos textos o personas en concreto que desarrollaron estas ideas básicamente relacionaban cuestiones de raza clase y género el tema de las mujeres indígenas también era un tema muy central en América Latina que por ejemplo es distinto al origen del concepto de interseccionalidad en Estados Unidos que viene más de las mujeres negras y nos está mucho después que se incorpora el tema de las mujeres indígenas por ejemplo pero también en el contexto en Europa y en el Estado español en concreto pues en Cataluña en Euskal Herria o en Galicia a partir de los años 70 a través de este concepto de la triple opresión también hay pues muchos grupos que empiezan a desarrollar esta idea de cómo las cuestiones de género nación y clase social se interrelacionan y también parte de su propia experiencia para hacer este tipo de teorización aquí tengo un texto que escribieron los diferentes archivistas feministas como a María Olivares María Marcia Mazal que a lo mejor la conocéis una poeta catalana traducida en muchísimos idiomas no sé si a lo mejor la podéis conocer y tienen este texto que escribieron para las segundas jornadas catalanas de la mujer en el año 82 por tanto antes del texto este también de Kimberly Trenshaw donde decían que el feminismo tenía que ser una herramienta de liberación global que rompiera con la cadena de opresiones interrelacionadas y difícilmente separables y también hablaban de la necesidad de luchar desde el espacio donde las opresiones se interrelacionan y contra los grupos políticos que niegan que las opresiones interseccionan aquí bueno son los extractos como muy pequeños de este texto pero veis como hablan de que el feminismo tiene que ir más allá de hablar de las cuestiones de género tiene que romper esa cadena de opresiones interrelacionadas y usan este tipo de conceptos interrelación intersección y también hablan desde su propia experiencia que también nos habían hecho las mujeres y ellas desde su propia experiencia ven como su participación en el movimiento feminista y en movimientos mixtos por la liberación nacional o de izquierdas pues que su postura como su posición como mujeres de izquierdas o como vinculadas a movimientos independentistas por ejemplo pues que muchas veces la ven como muy contradictoria porque ven como esa experiencia de no encajar en determinados lugares pues su experiencia tiene que abarcar diferentes éxitos y ver la interrelación que hay esto no es esta perspectiva como más global esta introducción de estas acciones de pensamiento del tipo interseccional en otros contextos creo que es necesaria para poder ver la bueno que las genealogías del concepto de interseccionalidad en Estados Unidos es una genealogía parcial y específica que lo que pasa en Estados Unidos no es lo que pasa en el mundo sino que es lo que pasa en Estados Unidos por sus dinámicas concretas también en relación a cómo se configura el sexismo y el racismo en su contexto específico creo que esto es muy importante para cuando estamos importando este concepto interseccionalidad directamente de los Estados Unidos sin ver cómo aquí se configuran estas relaciones interseccionales por ejemplo cómo se configura el racismo en nuestro contexto esta idea nuestra separación binaria que funciona en Estados Unidos y que es una de las fuentes del racismo estructural la distinción entre blancos y negros en nuestro contexto seguramente a nivel histórico no ha sido la concepción pues hegemónica lo que ha configurado el racismo aquí hay pues procesos de colonización por ejemplo de los que el Estado español se ha beneficiado y se continúa beneficiando en muchos sentidos que no hablen muchas políticas en relación con esto como la ley de extranjería por ejemplo y por tanto se tiene que ver cómo se configura de forma local el racismo en nuestro contexto intentando verlo desde nuestro propio contexto y no importando estas ideas directamente del contexto estadounidense que aparece que vienen como ligadas a la idea de interseccionalidad con el anticitanismo sería otra cuestión o la islamofobia que son también el anticitanismo y la islamofobia son también dos formas muy poquitas de discriminación que están muy muy arraigadas en nuestra cultura y que a lo mejor no tienen tanto que ver con el color de té como tienen que ver con las raciones como con el tema cultural con el tema étnico con el tema religioso y por tanto creo que es interesante ver pensar localmente cómo se configura el racismo en nuestro contexto y elaborar también pues formas concretas de lucha desde nuestro contexto como están haciendo pues muchísimos movimientos antirracistas y antipoloniales hoy en día pero lo digo como en relación con esta importación a veces que se hace de la interseccionalidad que también se hace en un sentido de que se está como importando la interseccionalidad como solución es decir como si aquí nunca nadie hubiera pensado en cómo se relacionaban diferentes ejes de desigualdad y que por tanto la interseccionalidad viene a darnos la solución a este problema pero estamos también como importando el problema a la vez y creo que es importante ver cómo aquí cuál era el problema que teníamos cómo se estaban relacionando estos ejes en qué movimientos políticos estaban relacionando y por ejemplo qué ejes no estaban entrando en esta relación como por ejemplo el tema del racismo que en el Estado español ha sido como más recientemente que ha entrado en estas lógicas de cuál es la relación entre diferentes ejes por ejemplo aquí como se enseñaba en los años 70 con este tema en diferentes momentos pues no no entraba y aquí quería también comentaros estas no como todos estos temas creo que es interesante añadirle esta perspectiva emocional sobre las desigualdades que también es otra de las partes del libro es un poco la contribución que también intento hacer a las dinámicas interseccionales y es ver cómo las emociones tienen un papel también muy relevante en la configuración de las desigualdades que no por que sea la perspectiva más importante sino porque es una de las perspectivas que no se han tenido en cuenta tradicionalmente la teoría política se ha centrado normalmente se centra en la escena pública de la vida en la razón y en las cuestiones como que son más objetivables como si fueran estas que son objeto también de la actividad científica y todo lo que tiene que ver con la parte emocional pues ha estado considerado no objetivo no científico y por tanto hay pocos análisis y pocos estudios que se centran en el papel que tienen las emociones en la reproducción de las desigualdades y aquí yo me centro pues en ver tanto en cómo afectan y cómo son afectadas por las relaciones de poder es decir no solo ver las emociones como consecuencia de las desigualdades por ejemplo que el hecho de que una chica joven tenga miedo en el espacio público es consecuencia pues del patriarcado de la sexualización como mujeres etcétera sino que el hecho de tener miedo es también productor de desigualdades es decir el miedo el hecho de tener esta emoción específica que está configurada socialmente y culturalmente pero el miedo puede hacer que yo tenga cierto tipo de actividades en el espacio público y no otras y por tanto el miedo también está siendo un reproductor de desigualdades no está haciendo pues que yo no vaya a cierto lugar a cierta hora sola por ejemplo y esto estaría siendo también productor de la desigualdad y no solo un efecto por tanto las emociones son también productoras de estas desigualdades por tanto tienen un papel central en cómo se van reproduciendo las desigualdades y creo que pues también es interesante que veamos por ejemplo pues quién tiene miedo en el espacio público qué grupo sucede en el espacio público y qué está provocando su miedo en el espacio público personas racializadas mujeres jóvenes personas LGTB de qué tiene miedo y qué está provocando este miedo en su acceso a la ciudad por ejemplo sobre esta perspectiva emocional yo utilizo este concepto de malestares porque es un concepto muy general en el que pueden entrar emociones específicas como puede ser el miedo la humillación pero también cuando hablamos de lo opuesto de los bienestares también entran por diferentes emociones específicas y hago una clasificación de los malestares porque considero que no todos los malestares apuntan hacia las desigualdades de una forma idéntica hay unos malestares que son sistémicos o sistemáticos que tienen que ver con las desigualdades pues de una forma mucho más estructural y luego están los circunstanciales y los empáticos ahora les voy a contar estos malestares sistemáticos o sistémicos son malestares que apuntan a desigualdades que están relacionadas con posiciones de opresión en las culturas de poder lo de sistémicos por lo de sistema no tienen que ver con mi posición en un sistema aquí tenéis algunas citas que voy a poner algunas investigaciones para dar algunos ejemplos este miedo en el espacio público que tiene que ver con el hecho de ser mujer con una posición en un sistema como puede ser el patriarcado pero también cuando son fuentes de malestar en varios lugares cotidianos lo de sistemático que es pues que el miedo no es una cosa que te pase un día porque hay una situación muy concreta en la ciudad sino que el miedo es algo que pasa de forma sistemática que te pasa en diferentes lugares cotidianos y que te pasa también de forma repetida por tanto estos malestares apuntan directamente son consecuencias y reproductores de estas desigualdades estructurales luego habría los malestares circunstanciales que son malestares pues más son malestares esporádicos que se dan de forma esporádica como en algún momento en concreto y que no se relacionan con posiciones sistemáticas de opresión aquí hay el ejemplo de un circo heterosexual que acompañaba a su amigo a un bar gay y que no le gustaba estar allí porque sentía malestar en ese lugar esto lo que nos muestra es que puede haber lugares concretos como un bar el FTBI donde se dan unas relaciones que no son asesomónicas lo que pasa en estos lugares no es lo que pasa en general en los lugares de trabajo o en los lugares de ocio en términos generales sino que hay esas dinámicas específicas y distintas y que puede ser que impliquen formas diferentes de exclusión por ejemplo esto tenemos que verlo pues como lo que es si hay lugares que sean formas de exclusión pues se tendrá que ver que en prioridad damos pues a este tipo de cuestiones que también son cuestiones políticas pero que no están vinculadas con posiciones con desigualdades estructurales y los últimos serían esos malestares éticos que son malestares causados por posiciones ideológicas éticas o políticas que considero que son también malestares que tienen un potencial transformador muy importante que son malestares que se dan no por mi posición concreta en relación a una estructura de poder sino por mi posición política o ideológica en relación con estas cuestiones por ejemplo estar en tu hogar de trabajo y oír tus comentarios racistas o homófobos y que eso te provoque un malestar por lo tanto no es que me afecte a mí porque yo soy una persona racializada o porque yo soy una persona en FTV sino que esto me está generando malestar por mi posición ideológica porque no me gustan los actitudes racistas y este entorno racista no me genera un malestar yo creo que es una forma también de escapar de políticas identitarias y que estos malestares con las investigaciones que he ido haciendo pues salen muchísimo y creo que es interesante también poder identificarlos como darles un nombre y ver que tienen que podemos sacar también de estos malestares a nivel de transformación social vale y por último os quería enseñar esta herramienta los release maps no sé si la conocéis también en el libro este hablo un poco de la herramienta que os va a querer como aplicar una investigación concreta para ver cómo son pues estas dinámicas interseccionales en relación con el espacio pero como situarlo un poco concretamente como mostrar algunos ejemplos de lo que significa que quiero tener una forma pues de ponerlo un poco más claro los release maps son esto que veis aquí que sé que parece un gráfico pero no no es un gráfico es como una imagen en la que veis que hay una parte de arriba bueno aquí no se ve ahora pero aquí pone malestar aquí pone bienestar y luego aquí hay diferentes lugares de la vida cotidiana espacio público la casa espacios virtuales o lingüístico y aquí tenemos diferentes líneas de diferentes colores que tienen que ver con diferentes ejes este el amarillo es de origen de origen de nacionalidad el violeta es de aspecto físico que se les decía que pusimos aquí también en este en este proyecto porque considerábamos que era relevante explicar un poco del proyecto género y orientación sexual en verde y aquí veis pues esta persona en concreto como dice pues en su casa por orientación sexual ella dice pone un punto muy arriba por tanto mostrando malestar importante y dice hace muy poco tuvo el valor de explicar a mis padres mi orientación sexual no se lo tomaron bien y la pareja de mi madre hizo comentarios muy homofóbicos se vincula emociones como negación rechazo angustia preocupación o discriminación y también el espacio público por orientación sexual pues pone un punto también alto pero no tanto y es que muchas veces oigo comentarios que nos han dado malas miradas por estar dejando una chica eso me da mucho coraje se vincula emociones como rechazo preocupación discriminación o exclusión aquí veis como hay estas tres dimensiones vinculadas la dimensión geográfica que serían en este caso lugares de la vida cotidiana pero que ya os conté que se podían poner en diferentes habitaciones de una casa o diferentes países por ejemplo la social que serían los diferentes ejes de desigualdad y la psicológica que sería pues esta gradación ¿no? de malestar y bienestar esta herramienta primero la desarrollé en papel que todavía soy muy fan del papel y de los lácteos de colores es una herramienta que podéis usar también en la página web que ahora os enseñaré las tablas como los modelos colgados y la podéis usar en la que se trata de pensar cómo te sientes por tus diferentes posiciones en cada eje en diferentes lugares como mujer en mi casa como por mi orientación sexual en mi casa por mi mujer en mi casa por mi clase en mi casa y luego pues en el trabajo como mujer en el trabajo como lesbiana en el trabajo como blanca en el trabajo etcétera aquí podéis ver como sin entender ni leer lo que hay aquí podéis ver que hay unas columnas muy llenas unas columnas muy vacías y eso ya nos está diciendo algo ¿no? las columnas vacías son columnas que normalmente muestran posiciones de privilegio cuando no tenemos muchas cosas que decir es porque tenemos una posición de privilegio en posiciones de opresión siempre nos ocurren muchísimas más cosas que decir si yo pienso como me siento como por hecho de ser blanca en mi casa pues la verdad es que no tengo muchas cosas que decir me siento bien no es una posición que me de problemas ¿no? y eso es el privilegio también esa falta de emociones específicas que podemos vincular a un lugar hay un segundo paso que es la clasificación de los lugares en cuatro tipos para que al final se pueda utilizar el mapa que aquí veis que el mapa pues tiene muchas líneas de muchos colores distintos y que suben y bajan por lo tanto hay una complejidad como muy importante tanto en los diferentes lugares como por los diferentes temas esto lo que hicimos fue bueno esta parte en papel que yo os digo que yo me continúa gustando mucho cuando hago formaciones y así no sé si hoy habíamos tenido tiempo pero bueno es un taller que doy a veces con temas de formación y el tema del papel pues para mí da mucho juego cuando el objetivo es más pues de intervención ¿no? o formativo porque implica pensar de una forma concreta el tema del papel del describir del colorear pues tiene también una parte gratuítica que creo que es interesante pues a ver pero para hacer investigación es un rollo como os podéis imaginar ir coleccionando papeles de estos que pues en este caso está así que ha escrito de forma muy clara y el mapa es muy limpio pero os podéis imaginar lo que puedes recoger cuando haces esto en papel cuesta mucho ¿no? si no es una muestra grande pues cuesta mucho esto de gestionarlo y de analizarlo por eso creamos esta web con la Universidad Oberta de Cataluña donde se puede crear un proyecto con esta función que tenéis aquí donde puedes escoger los diferentes ejes con los que quieres trabajar así os imaginaba que había cuatro pero podríamos escoger solo pues no sé género y diversidad funcional los diferentes lugares que también pueden ser con estas diferentes escalas que pueden crear también lugares específicos una chica hizo su tesis con esta herramienta o bueno parte hizo su tesis con esta herramienta en Brasil en Sao Paulo con mujeres cicloactivistas activistas de la bicicleta y puso por ejemplo calles específicas de la ciudad o sea se puede esto también pues tunear un poco como se quiera y se pueden poner lugares específicos como pues quiero ver qué pasa la gente en esta plaza o en esta calle por ejemplo que también se podría poner y luego aquí se introduce el código del proyecto en concreto y se envía a los participantes aquí se pone participa y esta web estas capturas están en catalán pero están en castellano en inglés y en portugués también aquí se pone en participa y los participantes lo que tienen que hacer es rellenar unas pantallas como estas donde tienen que contar pues cómo se sienten en diferentes lugares de la vida cotidiana los que hemos escogido según sus diferentes posiciones hay una parte descriptiva cualitativa que cuando son muestras pequeñas para mí es muy relevante es lo que os enseñaba en los mapas también con esos comentarios escritos donde dan muchas pistas muy concretas sobre qué tipo de malestar se vincula a qué lugar y a qué eje hay también una parte pues de marcar diferentes emociones y el puntito de malestar bienestar que es imprescindible que se mueva sino luego no tenemos el mapa también son como tres formas distintas de recoger datos emocionales hay gente que se maneja muy bien pues escribiendo sobre todo cuando lo hago con gente joven por ejemplo darles un ordenador y que se pongan a escribir sobre ellos o ellas mismas en un ordenador pues es una cosa que hacen muy a menudo y que tienen como mucha práctica y va muy bien con depende de qué grupos se utilice pues cuesta más que escriban luego también hay esa parte de marcar solo emociones y de subir y bajar el punto que son como diferentes formas también de expresar emociones y luego la web pues genera directamente genera el propio release map y es pues interactivo te puedes ir poniendo encima de los puntos y puedes ir viendo pues lo que ha quedado escrito y las emociones vinculadas esta herramienta permite recoger visualizar y analizar información con estas tres dimensiones son informaciones muy complejas esta complicidad que os he explicado al principio de cómo según las posiciones tenemos diferentes efectos cómo esas interrelacionan cómo cambian en segundos lugares cómo introducimos también esta perspectiva emocional que es una cosa que incluye diferentes elementos y dimensiones que por tanto es compleja pues aquí se simplifica básicamente es una forma de simplificar tanto la recogida de datos como la visualización de datos sobre estas cuestiones que son pues complejas también es importante que aquí las categorías no se representan directamente aquí no vemos que haya pues mujer, trans, hombre sino que es género y aquí pues cada uno con su malestar de género por lo que sea puede poner el punto más arriba y más abajo y contar concretamente describir ese malestar pero no estamos reproduciendo pues esta categorización a pesar de que la podemos tener indirectamente con el perfil de las personas podemos mostrar distintos ejes según el contexto o según los objetivos que tengamos el espacio que también aparece como constructivo de las relaciones interseccionales tiene una como una presencia muy crucial en esta representación la presión de privilegios están siempre presentes aquí veis que en este mapa hay una línea de color verde por ennicidad que también creo que es interesante recordarlo porque a veces cuando analizamos desigualdades sociales siempre vamos a ver solo pues los ejes que están siendo fuente de desigualdad y a veces no vemos como el privilegio también está jugando un papel en esa configuración de desigualdad pues ella por el hecho de ser blanca pues también eso tiene un papel concreto en cómo se configura la homofobia que ella experimenta o cómo puede haber una desigualdad de clase pero por el hecho de ser hombre se configura también de una forma específica y a veces es importante también recordar esas posiciones de privilegio no son un fin en sí mismo sino una herramienta que hacer esto no está bien o mal el objetivo no es tener mapas mejor o peores sino que es una herramienta como tendríamos en una entrevista porque yo uso igual que una entrevista los analizo los interpreto y veo también cómo están hechos es también pensar cómo están hechos por qué están arriba o están abajo y también cuando se hacen que yo también bueno si lo queréis hacer en la web esta web no lo he dicho pero es pública abierta y gratuita por lo tanto la podéis usar para crear proyectos o para hacer este propio mapa el hecho de hacerlo también comenta la reflexión y la toma de conciencia no solo sobre privilegio sobre la opresión sino también sobre el privilegio y hay una aquí ahora no voy a poner a contarlo pero detrás de esto me pasa toda una lógica de que esta comparación sistemática entre lugares y posiciones o ejes también hace que nos demos cuenta de ciertas cosas si les pregunto pues cómo estás por hecho de ser mujer en tu trabajo a lo mejor me decís que yes no veo un problema concreto si te lo hago comparar en cómo estás por hecho de ser blanca seguramente verás que puedes ser blanca por si te ha bien ocurrido nunca pensarlo pero que puedes ser mujer algún día si hayas pensado en algo o que si te pregunto también cómo te has hecho de ser mujer cuando estás con tus amigas cenando a lo mejor también ves que estás de forma un poco distinta como te hacen tu trabajo por hacer esta comparación sistemática que es como toda una lógica que hay detrás de estos mapas es la que ayuda también a bueno a poner de relieve ciertas cuestiones que no se nos ponen de relieve si no lo pensamos de esta forma que es como más sistematizada y aquí donde os quería enseñar para terminar algunos ejemplos de esta investigación que desarrollamos con Gerardo Colplanas y con Gloria de Archer Romeral también sobre violencia de género y trabajamos con alumnos de secundaria no me voy a alargar aquí con las partes metodológicas pero bueno para que tengáis una idea era en la provincia de Barcelona en cuatro institutos muy distintos a nivel sociodemográfico desde el centro de alta confesidad al centro de Barcelona por ejemplo era un centro concertado de la zona alta de la ciudad ahí eran alumnos entre 14 y 16 años con diferentes posiciones de género de inversión sexual y identidad religiosa en mi ciudad ¿vale? tampoco no sé tampoco me interesa aquí cómo presentar los resultados específicamente utilizamos estos cuatro lugares cada instituto de espacio público y redes sociales porque consideramos que para las preguntas de nuestra investigación y para el grupo concreto eran espacios que tenían que eran como muy relevantes para su vida cotidiana y para nuestras preguntas de investigación las cuatro dimensiones sociales que ya se vi enseñando con los ejemplos que eran de este proyecto y aquí una cosa que añadimos en este en este proyecto es que como del papel no se podía hacer es que al hacerlo con la web este punto que sube y baja nos da el ordenador ¿no? nos da una un número un número del cero al cien que clasificamos entre diferentes tipos de malestar y pudimos hacer espera que no no sale aquí bueno pudimos hacer como un poco un análisis cuantitativo sobre los diferentes malestares que tenían ¿no? por ejemplo había un lo digo de memoria ahora estaba aquí la diapositiva un 40% de las chicas decían que habían tenido un malestar medio o alto en el espacio público por su género y salía que el 0% de los chicos tenían ese malestar por género tenían malestares por otro espacio en el espacio público había como algunos datos así que eran como muy bueno muy relevantes a pesar de ser una muestra muy pequeña también veíamos por ejemplo como los chicos tenían más malestar por origen que las chicas pero que en cambio las chicas tenían más malestar por aspecto físico que los chicos ¿no? que son esas interrelaciones también de la interseccionalidad que creo que son como relevantes y luego había también los resultados cualitativos ahora aquí no me voy a alargar pero no salían pues gracias también a esta herramienta ya que había esta parte descriptiva pues aparecían resultados muy distintos según los lugares ¿no? lo que pasaba en casa por sexualidad por género o por origen por ejemplo era muy difícil lo que pasaba en el espacio público lo que pasaba en el instituto o lo que pasaba en las redes sociales ¿no? aparecían como temas distintos ¿no? por ejemplo en el instituto apareció mucho el tema de la vestimiento de la sexualización el tema de los deportes y el sexismo la homofobia y sobre todo el tema de la islamofobia ¿no? el instituto apareció pues que creo que un 44% de psicos y chicas más humanas tenía también un malestar medio o alto en relación con su religión pero bueno para que veáis también un poco eso ¿no? de la interjeccionalidad pues qué significa ¿no? como aquí vamos mezclando pues diferentes lugares con diferentes ejes y con formas concretas también de discriminación y aquí pues algunos algunos ejemplos ¿no? esta heterosexual AT Blanca de 15 años que decía por género que estaba bien a pesar de que ser chica tengo miedo de que algún chico o señor me siga me agreda o se muestre interesado todo esto por la calle sin saber nada del hombre que me sigue o por aspecto físico decía me siento bien a pesar de que casi todas las chicas de mi clase tienen pecho y yo no tengo no me afecta pero me siento diferente ya que esta edad es normal tener pecho que en cambio por origen de religión y nacionalidad pues decían me siento bien vinculada a emociones como libertad seguridad o tranquilidad en este caso a una mujer bisexual que decía que nunca pongo una orientación sexual porque tengo miedo a que los demás piensen que también es el passing que decía de que tenemos que interpretar también estos mapas este punto seguramente podría estar mucho más arriba seguramente si pusiera que mostrar su orientación sexual en las redes pero como no las muestra pues pone un punto un poco más abajo y este chico que es un hombre heterosexual musulmán después vemos como también las líneas de colores cambian muchísimo y la amarilla estaba totalmente plana y la de género de orientación sexual pues si van así subiendo y bajando aquí es al contrario la de género de orientación sexual está plana y en cambio de la de distinción de nacionalidad pues la mujer también está como acentuada y dicen en el espacio público depende de algunos espacios a veces se discrimina pero normalmente bien que también es bueno pues esos matices que no se esté mal siempre y en todos los lugares que también estos mapas creo que también contribuyen a un poco a romper esa victimización de que las mujeres son siempre víctimas de este tipo en cualquier lugar en cualquier momento de su vida pues no también las mujeres pues podemos irnos a vivir en casas donde nos sintamos seguras y bien o podemos tener lugares de trabajo donde sintamos también que estamos bien o sea que tengamos un bienestar también por nuestro género pues también hay esa posibilidad incorporando también esta perspectiva pues más desde la agencia ¿no? y por último hay esos mapas del silencio que son mapas yo los llamo mapas del silencio porque son mapas donde hay pues nada ¿no? no hay prácticamente palabras no hay emociones y un poco la idea era también poner palabras ¿no? este silencio ¿qué significa este silencio? que básicamente lo que significa es privilegio ¿no? como el privilegio también se configura en base a la ausencia de emociones aquí los comentarios pues bien emociones hay algunas ¿no? pero pocas y hay como esa ausencia ¿no? también ese poco darse cuenta de la posición en un lugar determinado y el tener pocas emociones al un plato por tanto esta ausencia de emociones también como un indicador de privilegio en un determinado lugar esos tenían como bueno hay varios que al principio eran mapas pues ¿no? diseñadoras mirando los mapas pues parece que estos son ¿no? estos mapas son más interesantes ¿no? porque tienen como más contenido hay algunas personas pues contaban que he puesto como muy pocos ejemplos pero algunas que escribían cinco líneas parece que esto es lo más llamativo pero bueno creo que es muy llamativo también estos mapas pues con todas las líneas planas y sin comentarios que son también pues un indicador de este privilegio ¿no? y como conclusiones pues la necesidad ¿no? desde la perspectiva interseccional de considerar la diversidad a partir de esta complejidad de que todos los ejes están siempre presentes y que varían según el tiempo y el lugar esto que os decía ¿no? de esta perspectiva también pues política sobre los ejes de superar las lógicas competitivas y dejar siempre la puerta abierta a que entren nuevos ejes ¿no? ejes que no son los clásicos y también tener como las puertas siempre abiertas a pensar pues sobre nuevos sujetos nuevos colectivos nuevos ejes que puedan ser relevantes en un contexto determinado construir propuestas interseccionales contextualizadas también ¿no? partir pues desde nuestro propio ámbito local ¿no? y ver cómo se configura la desigualdad localmente partir de la experiencia vivida y darle importancia a esta dimensión emocional de las desigualdades que ya digo que no es porque sea la más importante sino porque es una que ha estado muy descuidada y por tanto es mucho trabajo por hacer en este sentido también y también romper esas jerarquías geográficas ¿no? que yo creo que también es interesante desde la perspectiva interseccional poder pensar en los lugares de la vida cotidiana como lugares todos ellos también políticos y no solo los del ámbito público y bueno hasta aquí la presentación María muchísimas gracias de verdad porque yo creo que es verdaderamente ilustrativo todo el trabajo que venís haciendo y pues que nos lo hayas podido trasladar a mí me parece que de verdad es muy valioso porque no sé si anteriormente vamos por lo menos en mi caso no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos con herramientas de este tipo y de hecho para medir todas las cuestiones que comentas no es que sean útiles sino que son muy necesarias porque muchas veces cuando pues lo que comentaba Víctor a lo mejor por ejemplo que cuando haces encuestas tradicionales el hecho que sea o cuando haces investigación social muchas veces dejas la parte cualitativa quizá un poco como por detrás y ya no solo la cualitativa sino la cuestión emocional que es fundamental cuando hablamos de este tipo de cuestiones que es verdad que en economía muchas veces no se tiene en cuenta pero que igualmente está presente porque aunque muchas veces se priorice la herramienta cuantitativa las herramientas numéricas frente a los análisis de este tipo cualitativo pues las realidades siguen existiendo entonces yo creo que bueno pues que existan herramientas como estas que permitan visibilizarlo y que combinen además lo que tú decías las tres dimensiones la cualitativa y la cuantitativa de verdad que se agradece mucho así que pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y por hacer todo el esfuerzo de toda la conexión virtual y mucha suerte en la nueva investigación que empieza en septiembre Pues muchas gracias me ha parecido muy intenso también el debate y bueno lamento no poder estar aquí en persona y terminar de hablar algunas cuestiones pero bueno para esto también la oportunidad de hacerlo online y teníais aquí mi correo si no, Elena lo tiene y estamos en contacto gracias gracias